¿Has visto alguna vez a un chino fregando el suelo? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se la ha cortado. Para que luego digan que los chinos no sabemos pronunciar la L. ¡Que mira mi arma! José, más conocido como el chino sevillano, cuenta con más de 170.000 seguidores en redes sociales. Su gracia, desparpajo y acento han hecho que la gente lo siga para disfrutar de sus anécdotas en su bazar. Además, José lucha por demostrar que el acento o la forma de ser no tienen nada que ver con las raíces y que hay que eliminar los comentarios y comportamientos racistas que se siguen produciendo. José nació en China y con seis años llegó a Sevilla. Me vine de chico con mi madre porque mi padre vino primero y digamos que el motivo por haber venido aquí a España era básicamente para buscarnos una mejor vida porque en China en esa época estaba difícil el tema del trabajo y tal y gracias a mi padre pudimos salir de China y hemos acabado aquí en Sevilla. Él se siente sevillano porque lleva prácticamente toda su vida aquí. Por eso habla con un acento inconfundible. Pero aunque está muy integrado, ha sufrido muchos episodios de discriminación. Lo típico de racismo es de vete para tu país, ¿qué haces aquí? En España no queremos a los chinos, los chinos solo coméis cosas raras, que si gato, que si perro. Que fuera parte de eso, pues me han llegado a agredir en el colegio y he tenido problemas en el colegio a raíz de eso. José empezó a trabajar muy joven en el bazar y aquí también tuvo que soportar todo tipo de comentarios xenófobos. Me decían, pues eso, ¿qué hace un chinito aquí? Por ejemplo, yo he estado trabajando en firmas lujosas en el que clientes entran, me ven a mí y me suelta un... Pero esta marca no vendía ropa o calzado de alta gama, porque hay un chino y cosas así. Está cansado de escuchar siempre los mismos prejuicios hacia los chinos. Hay mucha gente que me llega y me dice hay que ver los chinos que son... digamos que no pagan impuestos, todo lo que gana se lo llevan para China, no generan riquezas aquí en España, pero eso no es verdad, porque, por ejemplo, en mi caso, yo todas las cosas que tengo, lo tengo aquí en España, en Sevilla. Todo lo que yo compro, todo lo que yo genero, lo gasto aquí. Que yo me lleve dinero para China, en mi caso, no es así. Hoy José se convierte en actor protagonista de una cámara oculta que dirigiremos al humorista y presentador Manu Sánchez. En la situación que planteamos, una clienta xenófoba discrimina a un empleado por su origen chino. Estos papeles estarán interpretados por unas actrices. Soy Rosario, soy actriz y voy a interpretar el papel de una clienta que no le gustan los chinos. Soy Teresa Cruz, soy actriz y voy a interpretar... Con Teresa ya me puse. ...a una encargada que no quiere contratar... Con Teresa me viene arriba en banderilla. ¿Cómo reaccionará Manu Sánchez? ¿Logrará que el joven no sea despedido? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Manu Sánchez y su agente, que hoy es nuestro gancho, acuden a esta tienda de muebles que hoy colabora con el programa. Mientras miran sofás, José habla con su compañera de trabajo. Hoy es su primer día y está muy ilusionado. Pues qué guay, pues nada. Pues quédate tú por aquí atendiendo, ¿vale? Y eso, yo estoy por ahí, cualquier cosita me dices, ¿vale, José? Encantada. La primera clienta que tiene que atender José es nuestra actriz. Una clienta xenófoba que no ve con buenos ojos que un chino esté trabajando en la tienda. Perdona. Sí, dime. ¿Con la chica, con la dependienta? Eh, no, yo le puedo atender, le puedo ayudar, yo trabajo aquí. Ya, pero necesito un vendedor, una vendedora. Necesito un vendedor, una vendedora. ¿Tú qué trabajas? ¿Montando muebles de mantenimiento? No, yo soy vendedor. ¿Esto también es de chino ahora? ¿Pero esto qué es tuyo? ¿Esto también es de chino ahora? Manu se entera del comentario de la actriz y se gira. Ya está mirando. Yo solo trabajo aquí y aquí, ya te digo, ojalá fuese mío esto. Pero vamos a ver, que tú estás trabajando aquí de vendedor. Vamos a ver, que no quiero yo saber, verá, que no me te quiero molestar, ¿eh? Que no te quiero molestar. No te quiero molestar, no te quiero molestar. Pues no molestar. Es que yo he venido aquí mucho y es la primera vez que veo un chino. Está muy pendiente. Ahora estoy trabajando aquí, estoy bastante cómodo, así que dime si le puedo echar una mano. Mira, es que me gusta esta vajilla. Si me dice lo que vale. Vale, pues la vajilla te la voy a mirar, ¿vale? Porque como soy nuevo, ¿vale? Le voy a preguntar aquí a la compañera. José se ausenta para preguntar el precio de la vajilla y la clienta se queda replicando. Bueno, bueno, de verdad, vamos, de verdad. Yo alucino, ¿eh? Ya lo que faltaba, que esta tienda, que es de dos hermanas de toda la vida, también haya chinos. Manu ha dejado de mirar sofás y a quien no pierde de vista es a nuestra actriz. Vamos a ver si es que están ya por todos lados. Y que yo no tengo nada contra el muchacho que habla español. Manu salta. ¿Qué no es como el chino de mi barrio? ¿Qué no es hermano? ¿Usted es hermano? Yo no, ¿por qué? No, que no me suena su cara de dos hermanas. No. Está viendo mucha gente de fuera de dos hermanas ahora, aquí a dos hermanas. El presentador hace un símil con los forasteros que vienen a dos hermanas. Y digo, ¿de qué familia es usted, más o menos? No, vamos, que soy de Coria. ¿De Coria? ¿Y viene a dos hermanas? Bueno, tengo aquí una hermana. ¿Sabe usted lo de Coria con los japoneses? ¿Sabe usted, no? Que será de Coria, ¿no? ¡Oh, ya, 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 ya! Bueno, eso es una tradición. Yo es que vengo aquí mucho a comprar. O la de tener respeto también es una tradición muy bonita. Y yo se la aconsejo que la practique. Sobre todo viniendo a dos hermanas, que aquí sí somos algo respetuoso. Vamos a ver, que es que a mí me extraña que haya aquí un chino. ¿Por qué? Hombre, estos son muebles de aquí, que yo sepa, nacionales. ¿O es que también van a traer ahora cosas de China? Pero no entiendo el problema que tiene usted. Perdona. Manu busca ayuda en una de las dependientas de la tienda. Es un poquito violento, pero es una situación como rarita la que estamos viviendo aquí. Pero no sé si te está haciendo sentir bien o mal. Es que es un poquito rara la situación, os lo digo de verdad. Bueno, yo lo veo así. ¿Qué quiere que te diga, hijo? ¿Y se vaya usted a la vajilla o no se la vaya más, señora? A ver si me da el precio. Pues ahora está aquí cara, aquí todo lo que hay es bueno, ¿eh? Ah, eso tenía... ¿Pero se da el precio, señora, que está loca por gastar dinero aquí? En cuanto a lo que es la vajilla, no se vende como tal, porque está expuesta a la exposición, ¿vale? Y lo que sí, te lo podemos mirar y demás, pero en principio... Y no se cuenta, no se cuenta, no se cuenta, no se da la cosa. Pero es que tú no tienes ni idea, ¿cómo no se va a vender una vajilla aquí? ¿Por qué no te vas a un bazar de esos de los tuyos que hay 40? Te vas allí. No se puede quedar callado y se dirige a la actriz. Señora, de verdad. Es un poquito violenta, José. Aquí no hay un responsable. No hay que te hablen así. Acabo de llegar, ¿vale? Y claro, es mi primer día y... Pues me parecería perfecto entonces, para que, no sé, que tus compañeras también te digan algo, señora. Es que usted no puede llegar avasallando a nadie y menos a un caballero que está trabajando. Yo lo estoy avasallando, ¿eh? Pues está diciendo usted una barbaridad, le vaya usted a un bazar chino, que es lo que... Pero usted, que tengo libertad para expresar mi opinión. No, 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 no. ¿Y no me gusta callar chino en una tienda de la vida? Pues ya lo primero que tiene que hacer es irse de la tienda donde usted algo no le gusta. ¿Se lo estoy diciendo? Pero que en libertad de expresión no es que usted pueda expresar lo que le dé la gana. Todas las opiniones no son respetables y la suya no es nada respetable. ¿Tiene usted? Ni el racismo, ni el clasismo, ni la homofobia, ni un montón de cosas que cree la gente que puede decir libremente son respetables. Lo que usted podrá dar es su opinión. Pero respeto a usted no hay que tener ahora mismo ninguno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Mi opinión estoy dando? Ya, pues muy bien. Pues está usted metiendo la mano hasta el porrejón. Que yo estoy respetando al muchacho, ¿eh? Está haciendo lo contrario a respetar, señora. Manu le echa un buen rapapolvo a la supuesta clienta. Está haciendo lo contrario a respetar. De Coria. ¿Quiere decir que usted tiene un problema asiático en Coria? Que este muchacho, reconozco que por lo menos sabe español. Vamos a dejarlo. ¿Usted lleva los 20 años yendo ahí a comprar o no compra? ¿Yo? Yo no quiero nada con los chinos. No quiero nada con los chinos, ¿eh? No quiero nada con los chinos, ¿no? No, no. Lo siento. Se está echando usted un montón de enemigos en lo alto. Son unos cuantos. Ya se los ha abierto yo a usted. Qué barbaridad. ¿Ha peleado usted también con los de Liechtenstein? ¿Qué es? ¿Qué está diciendo? ¿Liechtenstein no sabe usted dónde está? No. Pues búsquese usted. ¿Podría ser un poquito usted racista con los de Liechtenstein? Que son menos enemigos. Con los chinos. Después mete usted en la India. Y cuando se venga a la cuenta tiene medio mundo en lo alto usted. Hombre, desde luego. Porque tiene razón, porque nos están invadiendo. Señor, no se vaya usted a la vajilla. ¿Que nos están invadiendo? ¿Quiénes? ¿Los chinos? No, nos están invadiendo la gente con falta de respeto. Y la gente con poquísima vergüenza como lo que está diciendo usted. Eso es lo que nos están invadiendo. Desde siempre los habíos y ahora encima lo que han perdido es la vergüenza. Como lo está aprendiendo usted. Oh, oh, oh. No, oiga, no. Me puede usted tutear. Pero vamos a ver, ¿eh? Me puede tutear. Y mi madre parece china. Mi madre ha tenido esto que ver. Es de dormir mal y parece china. Y como se levanta de la fiesta, que nos levantamos a estar con los hechos hinchados. Mi madre parece china, señora. Qué barbaridad. Aunque está muy indignado, Manu no pierde el sentido del humor. Nosotros seguimos apretando la situación. A ver, ¿tú me quieres traer a alguien de aquí? ¿Tú tienes un jefe o una jefa? Yo con el cabreo digo, ¿me voy a hacer alguna broma para? ¿Cómo para? ¿Cómo para? ¿Cómo para? Bueno, pues yo quiero hablar con ella. ¿Cómo con esto? Yo estaría encantado también, si nos importa de que nos queden en cabreo. Que no haya aquí un jefe, vamos. De mi primer día creo que no es... Pero no sé, en serio. Yo no me quiero meter, que yo sigo con mi sofá. No, pues te estás metiendo, ¿eh? Hombre, a ti no me piensas mover de aquí, señora. ¿Pues te estás metiendo? ¿No me pienso mover de aquí? Manu no se piensa mover de ahí. Nosotros introducimos en la escena a la actriz que hace de responsable de recursos humanos, que le dará la razón a la clienta. Veamos cómo responde Manu Sánchez. Ella es la encargada, ¿vale? Buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Yo quería darle las quejas a un empleado de la tienda. Cuénteme. De este hombre, del chinito. ¿Del chinito? Señora, de verdad. Hola, ¿qué tal? José. José, buenos días. Yo perdona que me meta, ya estoy metido hasta el pescuezo desde hace un rato. Sí. Es que somos clientes, estábamos pendientes de un sofá y hemos llegado y la señora estaba hablando a la José, vaya a usar el chino, vaya a vender un bazar y José estaba atendiéndola perfectamente. Así que... Sí, disculpa, pero ¿usted quién es? La cara, la cara. La persona nueva que ha mandado recursos humanos. Es mi primer día, acabo de llegar. ¿Tú eres José? Efectivamente, soy José. Ajá. He visto en el contrato que te llamabas José, no me esperabas que fuese, no sé, hacia qué cono. Me llamo Hao Jie, digamos que mi nombre es real, pero me he puesto José, pero claro, José llevo con este nombre toda la vida. Vale, pues no sé, tú y yo tendríamos que hablar y sentarnos antes de firmar el contrato, ¿vale? A la jefa le sorprende que José sea chino y quiere hablar con él antes de firmar el contrato. Escuchen lo que le contesta Manu. Y usted y yo, ¿eh? Sí, pero... Y usted y yo también vamos a hablar. Perdón. La señora es una clienta, pero lo que usted está haciendo ahora mismo es ilegalísimo. ¿El que es ilegalísimo? Discriminar a una persona por su raza. No, yo no lo estoy discriminando, es que no éramos conscientes de que no era español. Claro, lo que no sabía es que también quería cometer ilegalidad del nombre de su empresa, porque la clienta, bueno, al final esto me parece que es una señora de a pie que viene aquí a meter la pata, las ha metido hasta el corvejón y espero que se acabe llevando la vajilla, pero lo suyo ya roza un poquito lo que es denunciable. Eh, a ver... Yo me llamo Manuel. Sí, encantada. Nací en el bien de Rocío, de dos hermanas. Sí. Por si así me toma usted más en serio. Eh, no, perdón, es que yo vengo de la jechoría, es que vengo fuera de juego, Parece que tiene una prehistoria. Eh, pero que, o sea, que no sé qué he dicho, que le haya podido usted sentar tan mal, o sea, que lo único... El que llamarse José no sabía que era chino, de origen asiático. Claro, no es lógico que una persona que se llame José, que yo en el contrato me han dicho, tienes que darle el contrato a José, no me esperaba que fuese... Porque usted sabe leer. Está aquí el primo de Brunlitz, ¿sabe usted qué? ¿Usted sabe leer? Yo claro que sé leer. Porque la J con la O es O y la S con la E es José. Es, sí. Si usted le ha puesto ahí José, él es José, independientemente de los comentarios que quiera hacer, de los rasgos que le vea o que no le vea. Sí, pero que eso se le habrá dado una compañera, que yo no sabía que este chico no era español y que, bueno, yo... ¿Por qué da por hecho que no es español? ¿Perdón? ¿Por qué da por hecho que no es español? Pues no le ve la cara. No le ve la cara. Perdona, es que no sé, es que... Espera, que no sé qué habrá pasado y... ¿Español no es? ¿Y luego qué le digo? A la señora estaba intentando yo como cortarla. Sí. Aunque está loco porque sigue hablando para acordarme de todo lo que está diciendo cuando haya que explicarlo. Delante de un juez, una denuncia... Mira, perdona, creo que usted se ve yendo arriba... Perdona, Manuel me has dicho que se llama, ¿no? No, no, no. Que creo que no he dicho nada fuera de lo... O sea, que... Supongo que además si ya una clienta se está quejando de que este señor, que es su primer día de trabajo... Pero hasta aquí... ¿Qué me ha dado? Es normal, es que esto es una tienda de dos hermanas. Es que esto es una tienda en dos hermanas, es una tienda nacional, de muebles nacionales... Exactamente, exactamente. Usted se estaba quejando de eso. Claro. ¿Ustedes dos son productos nacionales también? Yo sí. Entonces tenemos muchos motivos aquí en esta nación para no estar tan orgulloso de algunas cositas. Pero no entiendes que yo me sorprenda... ¿Tú crees que el que no entiende soy yo, no? Hombre, yo... No está segura de eso, ¿no? Es que entre tú y yo el que no entiende soy yo. No, usted está en el equipo de la señora y yo en el equipo de Océ. Y la que todavía me sigue hablando como si tuviera cierta superioridad moral es usted a nosotros, ¿no? Yo no, para nada. O sea, yo no quiero dar aquí ninguna clase de moral. Y das miedo, ¿eh? Das un poquito de miedo, ¿eh? Me estoy enterando ahora. Eso se lo podríamos dar a mucha gente. Ni las actrices ni nosotros en el control vamos a dejar callado a Manu Sánchez, que tiene argumentos de sobra para negar... Si yo llevo a saber que es una cámara, no me pongo haciendo nada. Es sorpresa, ¿cuál es? La responsable intenta esquivar a Manu volviendo a atender a la clienta. No puede llevarse la vajilla porque es parte de la decoración. Está de exposición porque está de decoración. Es lo mismo que... Pero que tiene usted razón, o sea, el chino tiene razón. Eso no se vende. Pero Manu no deja a José solo y sigue muy pendiente de él. Si usted está buscando una vajilla, no es el sitio... Vamos, que el chino... El chino lo ha hecho bien, ¿no? Señora, tiene nombre, por favor, que se llama José. Bueno, pues José. Bueno, pues José el Chinito. ¿Cómo quieres que te llame, José o José? José. José, de acuerdo. Bueno, pues con José, ahora contigo ya hablaremos. Era fácil, era, era fácil. Le ha dicho usted lo mismo que le estaba diciendo a José y en medio metió 27 faltas de respeto. ¿Quién le ha metido? Usted. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué momento estoy yo metiendo? Se ha cabreado más la tía. Un poquito más de derechos. Claro. De derechos humanos. Se ha cabreado más con la tía que con la señora. A todo le saca punta. Nosotros... La mujer todavía... Hombre, pero la... Tía lleva un 40 años encargada y seguida. He llegado a entregarle el contrato al chico nuevo de la tienda. Yo ya no te iba ni muerto de ahí. Yo me retiraba. El chico se llama José. Y más o menos hablaban normal, pero después otra vez decía... Que es chino. Porque si tú vienes a una tienda española a comprar productos españoles y el que te está atendiendo no es español, pues lo normal es que te quejes. Mientras nuestra actriz llama a su jefa para quejarse del empleado chino, miren qué hace Manu Sánchez. José, yo te puedo dar mi teléfono y te puedo dar tuyo, por si tú necesitas que yo... Sí. No sé si vas a denunciar esto o no, denunciarle... Manu pide a José intercambiar los números de teléfono para ayudarle a denunciar la situación. Pero es que yo creo que... Exacto, si lo denuncio me va a costar mucho más trabajo. Yo te voy a decirme cosas, si no te denuncias, yo no sé... Yo te he hecho un cable en busca curro y vemos... El presentador aconseja a José que no siga trabajando allí e incluso le ofrece trabajo en su empresa. Nosotros tenemos, hacemos cosas de interiorismo. Y vemos qué podemos hacer, pero yo es que, aunque no te... Aunque ahora la chabala te dice ahora mismo que sigue, te quede y tú vas a permitir esto. Pero... Esto te va a pasar mañana, pasa hoy al otro, hablando con su jefe. Me opina lo mismo que ella. Ella lo mismo que la clienta. Es que esto te va a pasar... Ya no solo la clienta, que al menos la clienta te entra una de un millón así y ojalá sea menos. ¡Claro! Pero que la responsable de tu empresa... Mira, yo he hablado con la ETT y es verdad que desconocíamos tu procedencia y vamos a romper el contrato. Lo siento mucho. Pero... No te lo voy a entregar, ¿de acuerdo? Sí, pero lo que sé, llevo toda la vida aquí... Sí, pero además lo voy a romper porque mira, todavía no estás trabajando y ya la has liado. Ya hay unos clientes que se están quejando y me la estás liando. Suerte, suerte. Enfrente hay un bazar que seguro que es familia tuya. ¿Dónde? Manu ya ha escuchado suficiente y quiere saber el nombre de la responsable de Recursos Humanos para denunciarla. ¿Sofía Campos, el segundo apellido? Eh, sí, Román. Pues nada, Sofía Campos Román. Muy bien. José, un placer, tienes mi teléfono. Te acompañamos si quieres. Sí, pues ya te coge... No sé si esto es de testigo o qué. No, tú también, no, claro. Manu, tú también. Pero me acompañarais de verdad a poner la denuncia porque... Manu se marcha con José para denunciar esta discriminación xenófoba ante la policía y nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! Ahí me entra como... ¿No sabes lo que nos hemos reído ahí dentro? Yo ahora mismo tengo la razón de reírme, tengo las lágrimas tardadas. Es que ha sido un poquito violento. Un poquito violento, sí, porque además no te hemos puesto... Ay, mira, estoy como muy contento de que sea... ¿Mentira? Ah, que sí, eso me encanta. Eso me encanta. Ay, lloraste y todo. Cuando me veo a la Virgen de Lourdes. Ay, lo he visto primero en la cámara y digo, no lo entendía muy bien. Y después ya te he visto a ti. Y dice, ay, menos mal, porque es verdad que es una situación muy violenta. Sí, no sé, estaba haciendo como... Y yo estaba sufriendo, por José, por supuesto. Sí. Y después veía al resto de compañeras que yo en esta tienda la frecuento, ¿no? Y decía, pero están escuchándolo y no están haciendo nada y no están diciendo nada. Y era como, que lo están humillando, que es el chinito, que es el primo de Brunley, que es Ivete Arbazá. Y yo qué sé, y yo estaba como un poquito con nada, ella. Ay. Bueno, pues todos estos comentarios que estaba diciendo nuestra actriz primero y luego la falsa encargada, son comentarios que ha vivido José en primera persona, ¿no? José, a ti estas cosas no tan seguidas. Efectivamente, es lo que digo. Que no tan seguidas, pero sí que me han llegado literalmente lo que ha pasado hoy. Me ha pasado, pero diversificado. El estereotipo de los chinos que no termino de entender, que te pueda molestar, que sean emprendedores, que sean currantes, que sean eficientes, mira, si eso me parece como para tomar nota y para apuntar, si no es tampoco algo que... Al final lo que hay detrás es racismo, da igual si es por un lado o por otro, lo que hay detrás es el rechazo a lo distinto, a lo diferente, a lo que no conoces. Y yo al final esa ignorancia es muy atrevida y yo qué sé, ante la injusticia me pongo, no me lo puedo evitar, salto como un resorte. Y no sé, te ha visto que desde el principio, primero con la mujer, que no la has dejado, y luego con la otra, o sea, que has estado ahí atento desde el principio. Y no os voy a perdonar la vida que me hayáis estropeado uno de los momentos más bonitos que hay, que él les hizo fuck. A nosotros nos ha emocionado, pero sobre todo nos ha hecho reír, porque las ocurrencias tuyas son... Es que yo, como éramos violentos, yo digo, ¿qué hago? Tampoco la señora me caía fatal, pero fatal. Pero no sabía ya cómo caían. Bueno, no, no pasa nada, después ha llegado la encargada que me ha caído peor con la señora. ¿Pero todavía? Sí, bueno, os doy las gracias, ¿eh? Os doy las gracias por lo que... Gracias te lo tenemos que dar nosotros. Por el rato que me había hecho pasar, no os doy las gracias. Os doy las gracias por lo que hacéis y porque esto, pues, al final tiene... Es lo que tiene sentido, ¿no? Una televisión pública hace de altavoz de denunciar la injusticia, de denunciar lo que hay en la calle y que de alguna manera nadie... Ya no que no haya racistas, no haya homófobos, no haya... Sino que encima, de un tiempo a esta parte, los hay que se sienten orgullosos de serlo, ¿no? Y esto es como, uy, esto es que vamos para atrás en vez de para adelante. Así que por lo menos vamos a... Desde el otro lado, lo bueno tenemos que tirar para un lado porque los malos están todavía empujando. Totalmente. Y por nosotros te damos las gracias por ser así. ¡Porque eres una persona maravillosa! ¡Niuno se ha intentado! ¡Niuno se ha intentado! ¡Bravo! ¡Qué llorón eres! Yo no sabía que... Yo no sabía que eras tan llorón. Que os lo prometo que yo no lloraba tanto antes. Mira, me entró como un... Lo ha visto, ¿no? Que me ha aparecido la cámara y me ha quedado así como... Me desinflé. Digo, ay, todo lo que hice, me fue la tensión. Y ahora me entró como mucha alegría de que no era de verdad lo que había pasado allí. Tardé un ratito en darle un abrazo a la señora, ¿eh? Como... Usted es actriz, pero ha sido muy buena. Espérense un momento para el abrazo. Y después me volvió a dar pena otra vez cuando escuché a José que decía que esto no le había pasado tan seguido. Que a lo mejor le habían hecho un comentario otro día otro, que no eran 40 seguidos. Pero que sí, era verdad. Que todo esto ocurre, que fuera pasa. Y aquí lo habéis visto todos muy juntitos. Pero yo me... Ya había un rocetón, ¿no? Y yo me echaba ya para el lado. Yo seguía con el sofá, pero con el ojo aquí. Y otra vez decían, es que el primo de Brunli, el chinito este... Otro chinito, otra vez el chinito, no, no hablas. Y yo otra vez me arrimaba y así estuve yo. Si llego a saber que esto está preparado, no me pongo tan malaje. Hubiera yo estado... Pero me ha puesto hasta malaje, me ha puesto hasta malaje. Bueno, pues así soy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues así soy. ¡Maravilloso! Bueno. Hay que ponerte bien cuando... Yo me gusta pensar que hay dos formas de ser buena gente. Una es ser buena gente con los buenos. Y otra es ponerse malaje con los malos. Esa es otra manera también de ser buena gente. Hay que ser bueno con los buenos y malo con los malos. Si eres bueno con todo el mundo, es muy justo. Yo le voy a visitar mucho a su empresa, a su productora. Tiene un despacho graciosísimo. Parece que es el despacho de un niño. Tiene un montón de muñecos, un montón de proyectos. Y hay una parte donde tiene todos sus premios. Y ahí me encantaría que colocaras un premio. Que te da Canal Sur, que es tu televisión. La gente de Andalucía por ser buena persona. Así que, por el poder que nos otorga Canal Sur, te declaramos gente maravillosa. ¡Gente maravillosa!